Hola 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 les habla Diana de CleanIt TV, hoy les voy hablar sobre el producto PR2600 el barridor de OREC para limpiar piso y alfombra, disponible en CleanItSupply.com Bueno vamos a hablar sobre el barridor PR2600, basicamente este barridor que es hecho por OREC es perfecto para limpiar el piso o la alfombra, es buenisimo. También no necesitas baterias, no necesitas nada eléctrico, no tienes cordon, es super facil, liviano y no, la verdad que es totalmente, basicamente orgánico verdad, no necesitas nada. También les quiero enseñar aqui abajo, vamos a hablar, aqui tenemos dos compartimentos, estos compartimentos aguantan toda la basura que van recogiendo mientras, pues cuando meten la basura allá adentro. Como pueden ver es liviano tambien y mide de ancho 9,5 de pulgadas. Bueno ahi lo tienen, soy Diana con CleanIt TV y estamos hablando sobre el barridor de OREC PR2600 disponible en CleanItSupply.com. Dejeme saber que le gusta, que no o que quiere ver proximamente. Bueno hasta la proxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!